Hola y buenas a todos chavales, que tal, este es el ChavisGamer, estamos aquí en FIFA 16 Hoy toca modo carrera manager con el bruciador Y hoy toca leer un poquito de vuestros comentarios, vale Que sabéis que son muy importantes, vale, para mi Y yo creo que para vosotros también, ¿no? Que algunos, pues bueno, que los comente, ¿no? Que vea vuestros comentarios, no sé, para algo los ponéis, ¿no? Así que para eso estoy yo, ¿no? Para leerlos Aunque sean muchos, ¿vale? Pero bueno Tengo algunos para leer, ¿vale? Como por ejemplo Este de Gianfranco Meraz No necesita ese reo si no es con la salida de Neymar Cambia a Mkhitaryan por Dybali, vende a Castro Y trae a Nainggolan Company está viejo, pero es una compra decente Un saludo, Toni A ver, lo último de Company, la verdad es que sí Es que yo pienso lo mismo, aunque esté un poco viejo Pues, eh, es una compra decente Company, ¿no? Es un defensa que Que puede venir y que puede Eh, hacer grandes partidos, ¿no? Aunque tenga esa edad, ¿no? Así que Está bastante bien, ¿no? Lo quiero Pues simplemente, pues para ganar la Champions Esta temporada, ¿no? Que es la última Temporada, seguramente, en la que voy a estar En el Borussia Dortmund Eh, no necesito a Reu, bueno Es que ahí ya no puedo estar de acuerdo Con él, ¿no? Porque también tengo que dar mi punto de vista ¿No? Yo creo que a Reu en el centro del campo De medio centro izquierdo y por delante Neymar Puede ser una buena opción, ¿vale? Y cambiar a Mikitania por Dybala Y vender a Castro Claro, si vendo a Castro necesito un medio centro, ¿vale? Para tener cambios en el centro del campo, ¿no? Entonces, por eso necesito Reu, ¿no? Y, eh, que cambie a Mikitania por Dybala Vamos a intentar a ver si Dybala Puede venir sin hacer cambio, ¿vale? Por Mikitania, porque Tendría a otro delantero más, ¿no? Y la verdad es que La plantilla mejoraría muchísimo, ¿no? En ese aspecto Hay otros jugadores, ¿vale? El Gamefight Stadium es el único Este me lo... No sé por qué me lo pone, pero bueno Jonathan Urdani Villegas Dice Tony, dato, dos puntos Bueno, dato para todos, señores Atención a agarrarse Agarrarse bien, papel y boli Que esto es para apuntar, ¿eh? El Gamefight Stadium es el único De los únicos que nunca llueve Si a alguien no le gusta jugar con lluvia Te lo puedes poner para Ultimate Team Una buena idea, ¿eh? Una buena idea por ahí Mira tú por dónde Bueno Vamos al siguiente Ficha Otamendi A Pastore No fiche esa company Que es muy viejo y no progresa Este comentario de Daniel Román Pues bueno, vamos a ver Otamendi también es muy buena opción, ¿no? Pero necesita un jugador con gran media Y la verdad es que a mí Company me gusta personalmente Y tendría una defensa Pues entre la BBVA Y la... Y la... Y la Berkley, ¿no? Premier League Así que... No sé Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Simplemente vamos a ver opción y demás Yo de todas formas Si no puede ser fichaje de company Me traeré a Otamendi O a cualquier otro jugador, ¿vale? Leiner no progresa mucho Es bueno, pero no progresa Veis, en una temporada Me subió a 74 A 83 En 7 meses Bueno, eso no está nada mal La verdad Dato por ahí Ese comentario de Alex Mi Z08 Eh... Eh... Ficha en tu medio campo Aberatti Cielo Mas O Toni Kroos Y ficha un delantero Un 3 Delantero Como en Bolo O Agüero Uff... Es que... Lo que dije también En el último episodio Antes de empezar el partido Dije que no le iba a quitar La intensidad O sea, bueno, la intensidad Perdón Eh... Lo que es el Borussia Dortmund Necesito tener a Aubameyang Y necesito tener a... A... A este A Mkhitaryan, por ejemplo Y también necesito tener a Reus, ¿no? Entonces Para que no cambie mucho Borussia Dortmund, ¿no? Si no es que esto Va a parecer, yo que sé Demasiado ya Random, ¿no? Demasiado random ya Y no puedo meter tantos jugadores ya, tío Porque ya de por sí Mi Borussia Dortmund Es mi Borussia Dortmund O sea, no es el Borussia Dortmund Con el que lo he cogido Es totalmente Diferente, digamos, ¿no? Hay muchos jugadores que se han ido Otros que han venido Muchísimos En fin Hay muchos jugadores, chicos Eh... Vamos a ver Uno me pone que ¿Por qué no me traigo a Xavi Hernández? Porque no sale en el FIFA, tío Si saliera en el FIFA Ya estaba fichado O sea, eso Eso no hay duda ninguna, ¿eh? Oliver Torres Hakan Karaloglu Karaloglu es muy buena idea Karaloglu es muy buena idea Este comentario de Neru Ramjón Prieto Vende a Castro Vende a Castro Lo tengo que vender Estoy viendo los De estos del episodio Del episodio 83, ¿vale? Y bueno, no hay mucho más Que pueda leer por aquí Así que bueno Vamos a tener en cuenta Todo eso Se ficha a Alexi o a Welbeck Madre mía Me ha escrito Welbeck Con W L B K Madre mía Bueno, venga Ehm... Ese comentario de De Alejandro Ferenus, ¿eh? Madre mía Esa letrita ahí guapa Pero se entiende, ¿eh? Que es lo importante De que sí Eso es Así me gusta Bueno, vamos, chavales Vamos a ver A ver qué hacemos hoy Ehm... Hoy Ehm... Hoy Vamos a ver Vamos a ver qué coño hacemos Ehm... Vale Yo lo primero Quiero ver Los traspasos, ¿no? Vale, Castro Tengo una solicitud Vale, pero yo lo estaba metiendo En otra O sea, yo lo estaba metiendo En algún proceso De alguna De alguna venta o algo, ¿eh? Así que bueno Yo creo que vamos a jugar Este partido contra el Manchester United ¿Vale? Primero de todo Vamos a jugar el partido Y después ya veremos Todo lo demás, ¿ok? Y... Nada, vamos allá Ojito con... Con Lewandowski Que está ahí en el Manchester United Y bueno, vamos allá Vamos a ver Jugamos con el equipo suplente O sea, con el equipo titular, ¿vale? El equipo suplente Ahora lo dejamos ahí Descansando un poquito Y... Ehm... Shard Ehm... Claro, se lesionó la defensa Aquí Inter Así que tiene que jugar Shard Ehm... De primera estancia O sea La... Lo primero que hay que hacer Es fichar a... A Comparigüe Porque... Necesitamos Comparicio Sí Porque solo tenemos Tres defensas, ¿vale? Y eso no puede ser Al palo, ¿sabes? Eso no puede ser Durante toda la temporada Tener nada más que tres defensas, ¿eh? Necesitamos más Así que bueno, chavales Vamos a ver si esta va por la escuadra Ay, qué pena No le he dado en plan, tío Bien para darle por la escuadra A ver aquí Contra el rayita Eso es Ahora sí, ahora sí Ahora sí ha salido Bueno, venga, va Partido muy importante, ¿eh? En el King Abula Sports City Y bueno, vamos allá, chavales Copa Elite Asiática Como ya sabéis Semifinales, ¿vale? Y bueno, vamos a ver Cómo sale la cosa Este estadio me gusta, tío Un montón, tío En este llueve O sea, ya que el otro ha dicho Que si llovía o no En el King Fight Stadium Que ha dicho que no llueve Es uno de los estadios que no llueve En este llueve, chicos Porque es que este estadio Está muy guapo, ¿eh? Y además de noche Tiene que ser aún mejor O eso creo, ¿eh? Así que bueno Partido interesante, supongo Así que vamos a ver Ojito, Rooney Madre mía Vaya delantera, ¿no? Están aquí Rooney y Lewandowski Juntos, tío Hay que tener muchísimo cuidado Yo creo que este partido Lo vamos a perder, ¿eh? Yo creo que lo vamos a perder Pero vamos a ver Jugando bien Sobre todo hay que defender En este partido Va a ser mucha defensa Ya sabéis que no tenemos A Ginter Y ahora con ser la defensa Va a sufrir muchísimo Delante de Lewandowski O Rooney Pero vamos a ver A ver lo que pasa, ¿vale? Por cierto Mi Manchester United, tío Qué buena O sea, qué buenos tiempos, ¿eh? Mira, Luque Sao Está Matuidi Sigue Matuidi ahí El Westager también Y madre mía Es que este equipo Es lo mejor, ¿eh? Madre mía Vaya equipazo hice Eso sí A Reu O sea, a Reu Digo yo Al de este Se lo han traído a ellos, ¿eh? Al Al Lewandowski Lo han traído a ellos Por traérselo, ¿eh? Claro Con el triplete Que ganamos Digo yo Que habrán hecho caja, ¿no? Habrán dicho Coño, ahora vamos a fechar aquí A Torqueaya A ver, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía Madre mía Que la hemos podido liar muchísimo ahí Y la ha sacado La ha sacado Ter Stegen por su cuenta En plan chulo, ¿eh? En plan toque chulo, tío Madre mía Y el pase ahora aquí también Para que haya malísimo Y el control también malo, ¿eh? Ojito, aquí para necesarios Venga, vamos allá Vamos a hablar sobre el partido, ¿eh? Que la cosa está Está chunga, ¿eh? Para ganarlo Tiene un equipazo, tío Tiene un centro del campo Bestial Ese balón no llegó Los laterales Está ahí luquechado Que la verdad es que progresa bastante Me gusta muchísimo este jugador A ver Ojito Puede ser muy buena Esta contra, ¿vale? Vamos a ver A ver lo que podemos hacer Ojito, el pase por allí Ojito, que llega Castro ¡Ay, Castro! ¡Ay, qué pena! Venga, no está mal No está mal Vamos a ver No sé ¡Ay, ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena que no haya podido Controlar ese balón ahí Bien, podría haber hecho algo Con Jaliluvi, ¿eh? Venga, vamos a ver Cuidadito, ¿eh? Darme a Darme a No lo vendí, tío Lo han vuelto a traer o algo Rojo Johnston Madre mía, tú El portero Pull Madre mía Bueno, ahí está jugando con Con recambio, ¿eh? Este Podría ser aún mejor el El Manchester United Me ha salido una argentinada, ¿eh? He dicho Este O sea, me he quedado diciendo Este Madre mía Creo ya Que de tanto Hablar argentino, tío Ya, la cosa ya Se está pegando Ojito, vamos a ver Y con mi acento andaluz ¿Sabes? Sería muy raro Escucharme hablar argentino Eso sería una risa, seguro Venga, vamos Cuidado, ¿eh? Vamos a ver LeBando Que ojito que puede dar Pase hacia abajo Lo da hacia arriba Lo da hacia Pereira Ojito Pereira Que también lo tenía Servía muy bien En el equipo suplente Están jugando Entre un equipo suplente Y un equipo titular Ahora mismo El Manchester United, ¿eh? Está ahí Con el Manchester United También Pero no está jugando O sea que Este Manchester United Podría jugar Con aún mejores jugadores De los que está jugando Hoy en este partido, ¿eh? Y encima Parece ser el partido bronco, ¿eh? O sea, parece ser un partido Difícil Ojito aquí A ver si el regate sale Vale, me intento ir hacia afuera Nada, tío Joder, me la quita Intentaba ir hacia afuera Después de ese regate Porque siempre te suele venir uno En segunda línea Y siempre Te la suele quitar, ¿no? O siempre te suele entrar Desde atrás Y Y lo bueno es que tú te salgas Hacia afuera, ¿no? Porque así Puedes Posicionarte bien Para Para un tiro, ¿no? Desde ahí con Neymar Que desde ahí La verdad Con efecto Puede ser que vaya para adentro, ¿eh? Hay que jugárselo siempre Vamos a ver Ojito Ojito aquí con Depay Depay también Uf Depay también está hecho Una estrella ahí, ¿eh? No sé qué media tendrá ahora Depay La verdad que cuando yo lo tuve Estaba progresando adecuadamente Y Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Con Depay Vale, es que ha sido fuera de juego Ahora lo pita, tío Antes Que si Ya ha controlado el tío el balón Y ha entrado incluso a mi campo Ese fuera de juego no lo entiendo, ¿eh? No sé Vaya Eso será verdad eso De que hay un millón de fuera de juego, tío Diferente Porque es que Ese fuera de juego No sé No lo entiendo Bueno, venga, vamos Eso es que molesta mucho Cuando No coges el balón Y Y el otro lo controla Vas a quitárselo Y encima Te pitan fuera de juego, ¿sabes? Si no has controlado todo el balón Ni nada Pero no sé A lo mejor es porque Uy, cuidado con esa de De Rooney Vaya Vaya voleita se ha sacado de ahí De yo que sé dónde, ¿eh? O sea, no la he visto ni venir Escucha Qué volea, tío Más rara Pero si entras un golazo, ¿eh? Bueno, lo que estaba diciendo, chicos Que el fuera de juego ese A veces molesta muchísimo, ¿no? Pero Yo supondría que es Hostia, madre mía Cómo corre, me quitaría Uy, casi llega Y le pego una patada al otro, ¿sabes? Madre mía Bueno, lo que estaba diciendo otra vez A ver si No hay tanto acontecimiento En el partido Y puedo hablar Ese fuera de juego, chicos No sé Será porque Porque vengo Desde atrás O sea, en posición En posición Irreglamentaria, ¿no? Supongo Porque si no No sé Ese fuera de juego ¿A qué viene, tío? Se supone Que es la jugada Que viene de la jugada ¡Ay! No era para ti, Neymar Era para Miki Tarian, tío Que entraba por ahí En perfecta posición, tío O sea, se estaba desmarcando ahí Madre mía Cómo se estaba desmarcando Y además que lo he visto claro, ¿eh? ¡Ay! Uy, qué pena aquí perder el balón, tío En cuanto he visto Hoy Gallá Vamos Gallá ¡Ay, qué pena Gallá, tío! Por ahí Los balones por arriba Gallá No es muy bueno, ¿eh? Viene la velocidad Por la banda Ojito Porque aquí si hay velocidad En la banda Aquí con Miki Tarian Ojito, Miki Tarian A ver si se puede ir de rojo Ojito, sí se va de rojo O eso parece Ojito intentó dar pase No, tío Se han metido muchísimo Se han metido mucho, tío Venga, va, va, va Estaba demasiado presionado ahí Como para Como para intentar un tiro Quiero asegurarme los tiros A ver Uf Madre mía Yo ahora también Le acabo de pegar un poco raro, ¿eh? Ahí Madre mía Pero es que si me coro más Hacia la portería, tío No No hubiera salido bien, ¿eh? Digo, bueno Le pego desde aquí Que no creo que vaya a ser gol Pero Pero bueno Podría haber ido a puerta, al menos De haber sido con No, lo que sea Hay que sacar siempre algo De la jugada, ¿eh, chicos? Acordarse siempre Acabar la jugada Y que no pillen Esta gente En plan a la contra, ¿eh? Uf Mal control de Jalilovic, tío Muy rápido, ¿sabéis? Iba corriendo Jalilovic Iba corriendo yo también Le doy el paso al hueco Se ha echado el balón Un poquito hacia adelante, tío Le podría haber dado el paso a Neymi Y luego ahí Podría haber hecho alguna pareja O lo que sea Porque la verdad Que se veía ya la jugada, ¿eh? Venga, vamos por ahí fuerte Vale Uf Madre mía, vea ahora aquí Buena jugadita Esta me gusta mucho Ojito ahí Ay, qué pena Sale el portero No hay nadie ahí Para pillar el balón, tío Venga, atrás ahora, ¿eh? Atrás ahora un poquito, chicos Buen torneo de pretemporada, ¿eh? Mira, sal, como se adelanta mucho, tío Deja muchísimos huecos Yo creo que el partido ese de Liga En el que me dejaron muchos huecos Fue por Kupasar, ¿eh? Que dejó ahí el hueco Pero bien, además Luego lo hubiera repetido Como dije Y uf, madre mía Lo bueno que ahora la ha sacado Vale, bien Y se acaba la primera parte Podría haber sido peligrosa Esa jugada Si Sal no hubiera despejado ese balón, ¿eh? Así que por una parte bien Y por otra mal Porque el posicionamiento La verdad es que no le va mucho, ¿eh? A Sar Pero bueno Venga, seguimos Vamos a ver, chicos A ver cómo hacemos esto Copa Élite Asiática Uf, madre mía Vaya toque ahí Pero qué pena, tío Cómo estoy jugando ahí, tío Con esos pases Que son, la verdad Monstruosos, ¿eh? Venga, vamos por aquí abajo Vale Vale, vale Ese recortito ahí A ver si puedo esperar a alguien Vale, eso es Madre mía, cómo aguanta el balón ahí A Aubameyang Se lo da a Gallia Ojito con el centro Puede ser buena No, tío Me la quitan también Madre mía Es muy difícil Ganarle a este Manchester United de cabeza, ¿eh? Es muy difícil, tío Tenía una defensa muy buena Ojito Porque Viene el tiro de Neymar No, madre mía Vaya tiro Yo creía que iba a salir algo mejor, tío Pero, madre mía En plan con efectos O sea, va así Con el exterior Pegándole con el exterior Y no me ha salido eso, tío Es lo que quería hacer Eso es que Eso es que Es que esos tiros son mortales, ¿eh? Casi siempre Suelen entrar Para lo largo, tío Esos tiros son buenísimos No dudes nunca Cuando tenga un tiro así, ¿eh? Aunque se haga como el mío pocho Pero bueno Lo has intentado Al menos Ojito, no Uy Menos mal que ha rematado mal, tío Madre mía Pereira, ¿eh? Ya lo he dicho antes Que Pereira Cuando estaba jugando en el equipo suplente Estaba rindiendo A un nivel estupendo, ¿eh? Y lo está demostrando Y aquí también, parece Ojito Aunque ya se llega a marcar gol Ya Uy, 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 uy Madre mía También he dicho antes Que queda ya Por arriba, no, ¿eh? No ha llegado ese balón, tío No ha llegado ese balón Y tampoco estaba Cubriendo Esa banda bien, ¿eh? Ahí estamos Venga, vamos a ver, chicos Ajustes, ¿vale? Que se me ha caído la capturadora Voy a enseñar el ajuste Porque Porque a veces se me cae No sé por qué A veces se cae sola No es que se caiga De donde está puesta, ¿vale? Sino que Sino que Se le va la imagen, tío No sé por qué Para de grabar De pronto No será por espacio En el pendrive Porque, vaya Madre mía Vamos a ver, chicos Uf, cuidado con Matuidi, ¿eh? Lo he dicho en plan inglés Uf, venga, vale, vale Hay que aguantar Hay que aguantarle al Manchester, ¿eh? Ahora que está un poquito más Cuanto más pase el tiempo Más atacantes van a estar Así que Eh... Lo que hay que hacer Es que la máquina Cuando va a la cosa 0-0 O empate Los últimos minutos Se juegue lo que se juegue Van a hacer una O sea, movimiento ofensivo Como estáis viendo Es que se nota muchísimo O sea Es que Es que están buscando Intentando buscar pase Hasta que así Que marcan, ¿no? Entonces Tenemos que aprovechar Si robamos el balón por aquí Salía la contra, ¿vale? Qué pena ahí Que no lo haya podido robar Ojito el tiro Buena Ter Stegen Buenísima El tiro va a puerta Ahí viene, ¿eh? Pero iba muy flojito Iba muy flojito No tenía mucho peligro ahí Vamos a ver Vamos a colocar a Neymar Por aquí abajo, ¿vale? Vale, bien La para Ter Stegen Ojito que puede ser Un buen balón aquí No, pero porque La ha dejado pasar Ojito que sale bien Madre mía Y sale bien Uf, madre mía Manos mal Me la he pensado mucho Porque quería darle el paso A Bameyang, tío Quería darle el paso A Bameyang Y Y Y ojito porque Porque Le iba a dar el pase Pero de pronto he visto Que le llegaba a Neymar Porque yo quería cogerla Con a Bameyang, tío Madre mía Es que parecía que le iba a llegar A Bameyang Y al final no Venga, vamos, vamos Está bien la cosa, ¿eh? Está muy bien la cosa Ahora mismo 1-0 Venga, vamos allá, ¿eh? Madre mía Hace un frío del copón, tío Madre mía Llega el invierno ahora En febrero, tío ¿Esto qué es? Madre mía Bueno, febrero, marzo, ¿eh? Porque Yo qué sé Ojito, ¿eh? Cuidado Vamos a ver Joder, tío Ojito ahí Hay que seguir defendiendo Como estamos haciendo hasta ahora, ¿eh? Y ahora Van a atacar más Y van a hacer esto más Esto que estáis viendo, ¿vale? Como yo he dicho antes Que era el momento De aprovechar una contra He puesto el contraataque En la flacha Porque es que en estos momentos Justamente es cuando tienes que Que jugar al contraataque, ¿vale? Simplemente al contraataque defensivo Y al contraataque Puede salir bien, ¿eh? Vamos a ver Adelantamos un poquito Ojito No me fío, ¿eh? Ah, se ha dado cuenta El árbitro, tío Pero le he roto La jugada ensayada, ¿eh? Se la he roto Toda entera Vamos a ponerlo aquí Uf Bien la barrera Uh, bien, Sar Venga, vale Se la paraba Ter Stegen Pero, uh Cuidado ahí Me voy a poner el afrontado también Porque había uno ahí solo Ojito, Ter Stegen Vale bien, Ter Stegen Madre mía, Ter Stegen Es que es el portero clave, ¿eh? El 84 y media que lleva ya el tío Va muy bien Qué buena se la he visto aquí Esta ha sido buenísima, tío Venga a la contra Qué buena mi guitarra Aquí, joder Madre mía Ojito, con él pasa Neymar Ojito, Neymar por la banda No sé si No se me desmarca nadie más por arriba, tío Qué pena Oh, ojito Neymar sigue con el balón Ay, qué pena Ay, ay Uy, por poca llega, tío Por poca llega Neymar Y me han pegado una patada, árbitro Uf, madre mía La han pegado ahí, ¿eh? Uf, y aquí el gol justo, ¿eh? Uf, por debajo, tío Por el sobaquito, ¿eh? Madre mía Vamos a ver ¡Uy! No me ha salido lo que yo quería, tío No puede ser Uf, vale, vale, vale No perder el balón ahí Eso es Uy, madre mía Qué pena, tío Era muy buena jugada, ¿eh? Si me llega a salir la jugada Que quería hacer Llego a hacer la chilena ahí Uf, podía haber ido dentro, ¿eh? Porque me espero la chilena Vamos a ver Siempre la chilena es que hago Nunca me la espero, tío Uf, venga, bien, bien, bien Jaliluí Venga, venga Controlamos el balón Venga, bien, mi guitarra Ojito Cuidado ahí Oh, qué buena Oh, madre mía Uf, madre mía Ojito, llego, llego, llego Vale, vale, vale Uf, madre mía Madre mía Venga, vale, 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 vale Ay, mi guitarra Ay, ay, ay Venga, vale, vale, vale No pasa nada Ojito, pos va, chut Ojito Uf, paradona ahí Venga, vale, bien, bien Esto, esto, lo que estamos haciendo está muy bien, ¿eh? Porque está pasando el tiempo y estamos con la posición del balón Así que eso es bueno, ¿eh? Ojito que entra Adrián Ramos Que no me acuerdo si lo fiché yo O si se lo he vendido yo al Manchester United Bueno, vamos a ver qué le pasa al banderín Vamos a ver Ay, tío, tampoco me sale ahora Tiene que ir más y más a traer el balón Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí a tope Poner el autobús, tío Que ya estamos en el minuto 88 Me cargo a ese A tomar por culo Aquí jugando, madre mía Le he pegado una patada Aposta, ¿sabes? Para que no llegara ¡Uh! ¿Qué para dónde tenés este gen, tío? Madre mía Madre mía Pero la patada que le he pegado ha sido graciosa, ¿eh? No digáis que no En plan de De a este no se la va a pasar A este me lo cargo aquí Lo tiro al suelo No, es que sé Es que sé Que si ese se desmarca Le da el pase Y peligro total, ¿eh? Total Total Siendo la máquina leyenda Peligro total Si a ese lo dejo Lo dejo tranquilito Se ha llevado a la amarilla Ahí Ecos y Elni Pero más bien en la roja En la vida real, vaya Es una roja como un templo Y además que sabía que Que me podía sacar la roja Digo, me va a sacar la roja Pero bueno Estamos en este minuto Ojito ¡Oh! ¡Qué buena de Neymar! Madre mía ¡Oh! ¡Toque milimétrico! ¿Esto qué es? ¿Me dan un trofeo ahora? En 29 de febrero Me dan un trofeo ahora En el FIFA, tío Madre mía Me queda Me queda Me queda Muchísimo FIFA Creo yo, ¿eh? Porque es que Me dan un trofeo ahora, tío Golazo 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 de Neymar, ¿eh? Muy buen gol Madre mía Ahí Lo he roto Y ahí ya Es lo que yo he dicho también antes, tío Todo lo que digo se cumple al final, tío En este vídeo, yo qué sé Estoy Estoy Yo qué sé Estoy expirado, ¿eh? Madre mía O sea, he dicho Mira, Neymar Regatea ahí Te abro un poquito hacia afuera Que es lo que he hecho Luego Es como que me he puesto mirando bien A cara a portería Y ya le he pegado con efecto Como he dicho también antes, ¿eh? Así que mira Ha salido Así que muy bien Neymar Esta Copa Elite Sática ya lleva 3 goles, tío Y en la temporada anterior No ha aparecido en absoluto Pero espero que esta temporada Este Este Neymar Que estamos viendo ahora, ¿eh? Porque lo está haciendo muy bien Y creía que no le íbamos a ganar El Manchester United Y le hemos conseguido ganar, chicos Así que muy bien Conseguimos la victoria 0-2 O 2-0 No sé quién ha jugado en casa Da igual Yo he jugado en casa Así que perfecto Así que nada Pasamos a la final de este torneo Y Vamos a ver los fichajes, ¿eh? Vamos a ver los fichajes Vamos Ojito que Real Madrid Le ha ganado 4-1 Al Atlético de Madrid Vamos a traer a Real Madrid En la final Como ya sabéis Porque esta era la semifinal, ¿vale? Ahí lo estáis viendo A Real Madrid, ¿ok? Ojito Porque ese partido Aún más difícil, ¿eh? ¿A quién estoy entrenando? Estoy entrenando a Wave, tío A Wave lo voy a quitar De entrenar, ¿eh? Aunque Aunque sí es verdad Que el comentario Que me ha dicho antes El muchacho ese Me ha dicho que progresa 4-83 Cosas así Así que Puede ser bueno Que siga jugando, ¿no? Rueda de prensa Premio del torneo 3.500.000, ¿vale? Valoramos a Paulo Dybala En 53 millones Demasiado Demasiado pagar 53 millones Por un jugador Como Dybala Pero sí es verdad Que ese jugador Puede ser muy bueno, ¿no? Mira ¿Viste? Cuando firmé el contrato Con el club Hiciste ciertas promesas En relación a mi función Dentro del equipo Y creo que no se han cumplido O sea Martial podría estar descontento, ¿no? Y a lo mejor Es que no quiero No quiero cambiar a Martial, tío Espérate Vamos a ver algunas cositas, ¿vale? Vamos a ver cómo va la cosa Lo primero Lo primero sería Sería Negociar traspasos Aquí está Vale Negociamos Castro Quedan 4 días Que expiran en 4 días Y podemos ganar unos 15 millones Que eso sí, ¿vale? Jugador en espera Oferta Vale Entonces Esta ya se la he hecho Ofrecido de Vale Vale Con Paris puede estar caer Dybala Está algo más difícil Reus también está muy difícil Está en proceso, ¿vale? Así que Vamos a esperar un momento Y vamos a avanzar un poquito Bueno, espérate La rueda de prensa Contra Real Madrid Antes de todo, ¿vale? Rueda de prensita Sé claramente Que en este vídeo No vamos a hacer ningún fichaje más Pero vamos a elogiar a mi equipo, ¿no? Lo ha hecho muy bien Ha llegado a la final De la copa asiática Esta élite Y así que perfecto La verdad Ya ha jugado contra el Real Madrid Pues bueno A un partido único Va a ser muy difícil, ¿no? Si fuera doble partido Como en Champions Sería algo más fácil, ¿no? Pero es una final A un solo partido Así que Cuidado, ¿eh? Vamos a ver Hemos estudiado Con toda atención Por desgracia Debemos rechazarles Los términos que no les interesa El jugador incluido ¿Qué jugador incluir? Incluir a Castro Vale Pues yo creo que Lo más viable va a ser Quitar a Castro Venderle a Castro A la Arsenal Y coger aquí Y darle lo que piden, ¿eh? Esos 63 millones Vamos a ponerle 60 Yo creo que por 60 Pueden aceptar perfectamente Por esos 60, ¿eh? Me parece que Dibala va a tener que esperar Va a tener que esperar Y... Es que, claro Muchísimos me decían Vende a Mkhitaryan, tío Pero... ¿Cómo vende a Mkhitaryan? Le quito toda la gracia, ¿no? Y además que Mkhitaryan Lo está haciendo muy bien, chicos No se merece que lo venda Mkhitaryan no merece que lo venda Puedo incluir... Puedo intentar otra cosa, tío Puedo intentar otra cosa Que sería, por ejemplo Eh... Vamos a ver Por ejemplo Castro le quedan 3 días Para intentar venderlo al Arsenal Pero... Podemos hacer una cosa por Dibala Oferta de traspaso Incluimos un jugador, ¿vale? Vamos a incluir a Castro Que son 15 millones, ¿no? Sí, 15 millones Y aquí le ponemos 35 Vamos a ver Vamos a ver Ellos pedían entre... Entre 55.000, ¿eh? 55.000 aproximadamente He visto el mensaje antes Así que... Ojito, ¿eh? Porque no sé A ver Aquí está lo del ayumento 53 y medio, ¿vale? 53 millones y medio Así que... Vamos a ver si eso Se puede hacer algo, ¿vale? Pues nada Pasamos al siguiente día Vamos a ver Porque toca partido contra el Real Madrid Oferta de contrato aceptada de Compary Ojito No fichaje Tendremos a Compary contra el Real Madrid Eso es muy importante, ¿vale? El presupuesto salarial Lo tendré que... Que subir, ¿vale? Y bajar el... El presupuesto para fichajes Porque si no No puedo fichar a ningún otro jugador, ¿vale? A ver Sería la cosa, chicos De quedarme entre Dibala Y... O sea Entre fichar a Dibala o a Reu No sé Si vendo a Castro Ya sabéis que... En fin Está ahí la cosa Yo que creo que no voy a poder fichar los dos, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Que lo que... O sea Que es lo que pasa Y ya está Uno me decía Pon a Halilubis por 70 millones O por 50 Si cuela, cuela Pudiera colar, ¿no? Si me llega alguna oferta Pero bueno Aún queda un poquito de... De mercado Así que Vamos a poner a Company Ahí Ahí estamos Hola ahí Company Al final se ha hecho el fichaje en este vídeo Yo creía que no se iba a hacer ningún fichaje durante él Pero al final sí Se ha hecho el fichaje Así que nada Vamos a dejar el equipo así, ¿vale? Tengo cinco jugadores aquí, chicos Lo preguntabais mucho Tengo cinco jugadores Porque yo creo que Como no ha empezado la temporada Creo que a lo mejor se lo puedo utilizar cinco O no sé Por algo así debe de ser, ¿vale? Vale, sí El equipo este lo guardamos Sí, guardamos el sistema de juego Y también quiero ver El equipo suplente Antes de finalizar este vídeo, ¿vale? El equipo suplente A ver Sí Está todo perfecto Así que nada, chavales Yo espero que os haya gustado este episodio Y si queréis más Modo carrera manager Y esa final contra el Real Madrid Pues ya sabéis Dad like en este vídeo Dejáis vuestro comentario como siempre Para que yo lo lea después Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós